A punto de perder el miembro inferior derecho a causa de una trombosis arterial aguda del bypass iliofemoral, llegó el quemadense Félix Fleve a los servicios de angiología del hospital Arnaldo Milán Castro. Él llegó aquí en el servicio con signos de isquemia crítica, o sea con palidez, con frialdad cadavérica, con cianosis marmoria del miembro inferior y con déficit sensitivo y déficit motor. Para evitar la amputación de la pierna derecha se le realizó una trombolisis sistémica con el uso de la iberquinasa, proceder terapéutico novedoso en el servicio de angiología. Es un protocolo que es novedoso, que es pionero en Cuba, realizarle la trombolisis, que no es más que hacer lisis del trombo en el sector vascular periférico, que es lo novedoso que nosotros estamos haciendo. O sea, la iberquinasa es un producto refinado, un producto de producción nacional que se utiliza siempre, se ha utilizado en nuestro país, pero en el infarto agudo en miocardio y en algunos casos en trombolismo pulmonar. O sea, nunca se había realizado o nunca se había hecho en el sector vascular periférico. A través de una vena periférica y con una duración de 22 horas, se hizo este proceder que eliminó el trombo y restableció el flujo sanguíneo. Con una mejoría clínica significativa, o sea, con desaparición del gradiente, del dolor de reposo, de los signos de isquemia y en este momento el paciente mantiene viabilidad de la extremidad con un riesgo mínimo de amputación de la extremidad. Y con esta técnica tú logras recuperar el bypass, darle una permeabilidad más en el tiempo y mantener el paciente funcional incorporado a la sociedad. Que tengo que agradecerle mucho a los compañeros de salud, del Ministerio de Salud, que han hecho un gran esfuerzo por salvarme la vida, por decirlo de alguna forma, aunque ya una persona sin una pierna no vive. La aplicación de este tratamiento destinado a pacientes con insuficiencia arterial aguda forma parte de un proyecto de investigación científica del Hospital Arnardo Milian Castro. Este protocolo médico ha beneficiado a 12 pacientes y se prevé extenderlo a otras patologías, entre ellas a la trombosis venosa profunda. En Villa Clara Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.